Este lunes, la cantante Pink fue internada de emergencia en un hospital en Sydney por un virus mortal que la obligó a posponer un segundo concierto en la ciudad, dijo la promotora de la estrella pop. De acuerdo con la verdad, el primer concierto de su gira mundial Beautiful Trauma en Sydney estaba previsto para el viernes pasado, pero la cantante lo tuvo que cancelar por órdenes médicas. El sábado por la noche tuvo que esforzarse para terminar su actuación. La promotora Life Nation tuiteó que Pink ingresó a un hospital el domingo con deshidratación y luego fue dada de alta, pero volvió a ser admitida y le diagnosticaron un virus gástrico horas antes de su concierto del lunes. Pink pasará la noche en el hospital, siguiendo su tratamiento y recuperación, dice el tuit. Hi my Sydney friends, it is with great frustration that it brings you this news caratriste, Friday's show will be posponed. I was hoping a couple of days of rest would help me kick this safe, but not at the speed I was hoping for. I appreciate your well wishes and understanding I'm sorry. Pink arroba Pink 2 de agosto de 2018 Se espera que los organizadores reprogramen tanto el concierto del viernes como el del lunes. Update, Pink was admitted to hospital in Sydney on Sunday night, suffering from the hydration, she was treated and discarded. She was readmitted to hospital today and diagnosed with a gastric virus. Pink will remain in hospital overnight, continuing her treatment and recovery. Pink.twitter.com barra itch, 6 a Ajai, Live Nation AUS. El último tour por Australia de la cantante estadounidense de 38 años, cuyo nombre real es Alesia Beth Moore, se remonta a 2013, cuando dio 46 conciertos como parte de la gira mundial Truth About The Loves.nl. El último tour por Australia de la cantante estadounidense de 38 años, cuyo nombre real es Alesia Beth Moore, Chau! Chau!